una persona se dirigió hacia mí para que yo lo llevara a puerto rico en un jet ski él tenía un chino con él en su habitación detrás del banco popular eso suba y él me dijo a mí que si él no llevaba el chino a su país en una semana lo más tardar su familia la tenía secuestrada ya su esposa y sus hijos y su mamá pero a través a cogerlo así y espera que planche de nuevo puesto se hace un huevizú que si tú no sabes la coger de frente así o te arropa con el marullo de agua o tú la coger de frente así cuando lo coge de frente que vuelan y se abre la viola cuando ustedes vivían en ese momento que estaban se encontraban así y la y la ola tan alta así que decían las demás personas que conté de ahí lo llevó el diablo ahí nadie dijo no hay la base decía jesucristo acompaña no ayuda no se decía no llegó el diablo el que no tiene oraciones diabólica pacto con el diablo con el mismo diablo no se puede tirar mal en yola y te amanece y esta hora del día y tú todavía está mal adentro que tú no ha llegado aparte ni nada y tú lejos de tu cama y lejos de todo mi familia ni nadie y tú el que está allá adentro dice el primero que se caiga el primero que le mareo los tíos tíralos saludo mi gente sean todos bienvenidos una vez más aquí a este canal no en great y mi gente el día de hoy con una historia súper interesante me encuentro por aquí por la galera de semana con un hombre llamado rafael ya lo conocen por aquí por rafael sí señor lo cual ha viajado en yola por lo que me contaba ha sido millonario dos veces así que son historias muy interesantes y lo cual vamos a conocer con rafael el día de hoy me gustaría saber qué tal se siente usted rafael en el momento como explicar de yo me siento súper bien porque yo estoy vivo sigo viviendo y sigo en la batalla me gustaría saber en ese momento que usted decide hacer un viaje en lloras a puerto rico que lo motivó o sea cómo se dio eso de que usted dice vuelve a puerto rico en llora lo que me llevó hasta ahí fue al ver la necesidad de un visitante a nuestro país primer paso un holandés pero el holandés tenía un chino y según él me contó su historia él tenía una emergencia y creo que él llegó a donde mí porque él me vio con la capacidad y el conocimiento de que yo podría ayudarlo y yo soy una persona que siempre me gusta cooperar o me ha gustado cooperar aunque la interés a lo material tú sabes que te lleva a veces a muchas a muchas circunstancias pero quise cooperar con él entonces esa persona para explicarte lo claro como ya te estaba explicando antes se vio la necesidad de que yo trabajaba en aquel tiempo en el año 1900 en el año 1991 91 cayendo el 92 entrando el 92 yo trabajaba en una compañía de jet ski en la playa de suzúa y yo era el representante de 20 chelones con un italiano que se llamaba mauricio entendés esa persona se dirigió hacia mí para que yo lo llevara a puerto rico en un jet ski pero usted dice que él tiene una emergencia pero se acerca de usted porque tiene una emergencia tenía una emergencia cuál era la emergencia que tenía la emergencia del que él tenía era llegar a puerto rico porque él tenía un chino con él en su habitación detrás del banco popular en suzúa y él me dijo a mí que si él no llevaba el chino a su país en una semana lo más tardar su familia la tenía secuestrada ya su esposa y sus hijos y su mamá como hacía su país así si él le dice usted que quería puerto rico porque no era fácil ir un avión que podía ir directo un avión él tenía que irse a puerto rico ya de puerto rico se le hace más fácil coger un vuelo para entonces dirigirse a su país porque se le hace más fácil de puerto de puerto rico coge un vuelo para cualquier otro país que de república dominicana para su país ok no sé si me dio entender usted quería llegar a puerto rico primero pero de aquí no era fácil porque su problema que él tenía aparentemente él no me lo dijo pero yo sí me lo imaginé que su problema que él tenía personales no le permitían pasar por emigración etcétera etcétera y pasar por los aeropuertos de república dominicana entonces tenía que irse a puerto rico primero en una yola y de puerto rico se le hacía más fácil el juguete y él de ahí lograba ir con el chino a su país o sea que le dice esto pero no le especifica que exactamente el problema que él no me explicó su problema a mí tampoco me interesaba 100% porque yo lo que quise fue ganarme la plata que él me estaba ofreciendo y yo le cuento le ofreció yo le pedí 150 mil pesos a ver si era verdad en ese tiempo de qué tiempo que estamos hablando en el 91 cuando te estoy diciendo que un whisky costaba 600 pesos un black label que tú lo compras lo compras entre mil ahora dos mil ochocientos en ese tiempo yo me lo bebía con 600 pesos y 450 y el white label que siempre ha ido un chin atrás y me lo bebía con 380 pesos la cerveza presidente a 25 pesos la pequeña y la grande a tres pesos una piña colada que tú la compra aquí ahora en 400 pesos y 350 pesos era 75 pesos ya que rendía realmente era un dinero pero que era un dineral yo lo tomé eso muy en serio y lo tomé como un trabajo para yo ganarme lo que yo quería ganarme yo le dije que me diera 150 mil pesos y el medio 150 mil pesos de hoy para mañana sin pensarlo dos veces yo le puse yo estoy trabajando cómodo mi compañía de esquí me estoy ganando mi comida yo nunca he visto 20 mil pesos junto pero como yo me crié con mi papá y mi papá era una persona que siempre tenía mucha comida en abundancia y era agricultor y manejaba dinero pues yo no era mío pero yo me crié viendo dinero papeleta mucha que ese tiempo decían tú vale más que un caballo de 100 pesos los mejores caballos que había en la república americana y en el mundo que se escuchaba cuando decían con un caballo de 100 pesos era como tú decir un caballo de lo que tiene julio iglesia que cuesta 40 millones de dólares ahora mismo no sé si tú me entiendes ahora bien esa persona yo lo agarré allá en sus uvas y nosotros alquilamos un yi blanco un yi blanco yo alquilé y cogí para villa altagracia donde está la virgen de la altagracia en que yo soy del barrio mi mamá de barrio san francisco pero mi papá vive en kilómetro 43 yo me crié con mi papá pero yo siempre iba de mi mamá arriba eso era un cañaveral porque villas altagracia era cañaveral por ahí cuando yo quería subir el yi se cuadraba así se cuadraba así se cuadraba así porque eso era lodo mientras tanto ahora tuvo allí una autopista para subir arriba a la pista me doy entender cuando se dio valga tenía vente conmigo mar ola se sabe en aquellos tiempos que yo era un chamaquito que yo estaba en mi apogeo que yo creo que tú no hubiera todavía pensado ni nacer yo creo que tu mamá ni embarazada de ti estaba de ninguno de ustedes dos entonces en ese tiempo yo agarré para y hablé con un hermano mío que está en la martinica y le dije maico tengo una emergencia la capital es de tú que la sabe caminar pero cuarto yo tengo como hace digo si digo ando con este gringo y este chino necesitamos irnos para puerto rico déjanos prestar la oportunidad de nosotros ahí tengo un amigo que se llama kikito que también estaba interesado en viajar le digo búscate 15 mil pesos que hay un viaje y que estábamos preparando él nunca lo pudo buscar no encontró dinero yo cogí para la capital frente a los alcarrizos hasta pantoja nos metimos allá pantoja fui a la ferretería compramos porque yo iba con mi gente yo lo que tenía era el dinero y hablaba inglés un poquito no lo suficiente estaba comenzando no entiendes no como ahora que yo como inglés ya no entendí yo tengo una casa en inglés y hay que seguir en una construcción seguimos para adelante la construcción no entendí ahora bien agarré compré madera en ese tiempo compré 18 mil pesos de madera en ese tiempo que ahora mismo esa manera que yo compré tiene que costar 300 mil pesos compré un motor de 20 caballos me costó 20 mil pesos me lo entendí ese motor tiene que estar costando 200 mil pesos ahora mismo en esa yo la que la fabricamos nosotros agarramos a las a la una a las dos de la mañana un miércoles la noche oscura y cogimos para puerto rico 36 gente en una yola y 30 en otra cómo será esto de ser un negocio de entre ustedes dos o sea iba a dejar el holandés el chino y usted mi compromiso de que van 36 personas en una yola y cuánto y con la otra 30 30 ese cómo será esto se fue usted hizo yo la para hacer más negocio eso eso se dio porque eso se dio porque la persona que yo conseguí para ese viaje ellos estaban acostumbrados a seguir haciendo viajes pero la situación económica no lo ayudaba al presentarse esa oportunidad conmigo que era como una oportunidad pues yo aprovecharon salieron a buscar más clientes me viene mira ahora sí es verdad ahora sí tengo un viaje pero usted no es capitán y si tengo un capitán y una persona que la persona que supiera manejar esa situación en que podrían ayudarme a yo cumplir con esa persona que ya yo tenía ese compromiso y hasta que yo no cumpliera con ello no podía abandonarlo ni dejarlo solo porque yo era responsable pero entonces en caso de que yo lo abandonara a ellos iba a ser una persona traicionero y quizás perseguido por la policía porque yo lo que acabo de hacer es una estafa a mí nunca me ha gustado eso de estafar a nadie yo te cumplo pero entender ahora bien nos manejamos una semana en lo que se construye la yola en el trancurso de que se construían las yolas porque eran dos yolas una que ellos estaban terminando que ellos estaban programando un viaje pase para un trancurso de tiempo y la otra que la comenzamos nosotros porque ya yo tenía mi ingrediente y toda mi cosa y mi preparativo para esa yola entonces arrancar en esa yola como ustedes se prepararon en cuanto a la comida y eso comida yo con mi efectivo yo tenía una señora que se llama inna y una tiene una hija que se llama lisset yo recuerdo como el primer día manet lisset la hice mi novia en aquel tiempo porque yo siempre ha tenido cotorra hice a lisset mi novia bien lo tenía trabajando haciendo la yola rápido con los carpinteros par de tres estaba haciendo su trabajo el hermano mío era mi guarda espalda el chino andaba conmigo ahí y el holandés andaba conmigo aquí una mesa preparada para nosotros comer y yo dirigiendo el personaje en inglés yo le hablaba en inglés al holandés y el holandés le hablaba en chino al chino y los que son dominicanos pues hablábamos castellano no me haga esto si haga meto manejese así manejese así manejese así manejese así manejese esto así si vuelve a hacer esto no va entonces a la hora que terminaron la yola de hacer la yola arranca en puerto no yo le dije montame en la yola a ver cómo se siente porque yo tengo que saber en qué voy a llevar mi gente y me montaron en la yola y dimos la vuelta y desde que eso prendió y se levantó digo coño pero esto corre bonito bueno entonces estamos preparados para irnos a la noche a la noche un miércoles a la noche de una y media a dos de la mañana nos montamos en la yola y cogimos para abajo porque hay que coger esa ruta ahí como quien va para salir a cabeza de toro en bávaro cabeza de toro por ahí hay que coger esa ruta si cogiste para acá te llevo el mismo infierno entonces cuando nosotros cogimos por ahí que yo veía por aquí no hay loma por aquí no hay loma que su que estén del alto que suben la bola y adentro que ese capitán tiene que hacer como como el que va con diciendo la yola el capitán tiene que hacer como un tigre menor cuando va que mafioso que le huye a la policía que va que va rápido a velocidad pero entonces tiene que coger un policía acotado vende al lado cogerlo a través a cogerlo así y esperar que planche de nuevo pues entonces hace un huevo y sube que si tú no sabes la coger de frente así o te arropa con el marullo de agua o tú la coger de frente así cuando lo coge de frente que huele así y se abre la yola oye lo que te voy a decir cuando yo vi esa acción segunda vez yo creo que el corazón el estómago y el mondongo se quedó allá adentro yo creo que estoy solo aquí afuera oye yo creo que estoy solo yo creo que el mondongo y la asadura está allá adentro entonces hay gente que dice yo me voy en yola lo que yo dejo mis hijos que yo me lleve el diablo es mejor que tú coge un cuchillo y te aniquiles tú mismo aquí en tierra y no que tú digas que tú te vas a meter en el mar porque el mar tiene trampa entre el mar y el viento tienen una trampa entre el mar y el viento tienen una combinación el mar te huele y el viento viene y te encuentra y aquí ellos están frágil tranquilo mira el mal ahí tú puedes tirar un bebé recién nacido tíralo métete y ve de dónde están esa bola blanca para allá para que tú veas que ni ve para atrás tu nivel para atrás y para adelante la memoria se te pierde el agua después que tú pasas de ahí el agua tú la ve verde la ve negra más negra que un café colado puro todo ese micrófono está más blanco que es como se ve el agua ese pantalón está más blanco que como se ve el agua y adentro y entonces te hace y te tiro una harina que nunca ha hecho eso que nunca se ha visto en eso que se ha visto bañándose en posito aquí con duchito y cosita cuando está ahí adentro caga sin darse cuenta la mierda se le sale y no a ver qué cagó hay santísima gente que me están hablando disparate a mí hablando de tontería en ese momento que estaban se encontraban así y la y la ola tan alta así que decían las demás personas que iban con ustedes ahí lo llevó el diablo ahí nadie dijo no hay nada más se decía jesucristo acompáñanos ayúdanos ellos se decía nos llevó el diablo el que tenía grano que tenía valor 10 nos llevó el diablo hasta aquí fue que llegamos hoy es lo que te voy a decir todo el que viaja en yola te voy a decir esto para que tú lo sepa y para que lo sepa el mundo porque para mí es un placer que lo sepa el mundo oíste el que no tiene oraciones diabólica pacto con el diablo con el mismo diablo no se puede tirar mal en yola pero tú nada más tienes que darte cuenta que un barco que coge cinco mil personas 15 mil personas dura en el mar seis meses y siete meses perdido ya tú puedes ver si el mal es chiquito háblame de eso imagínate lo hay imaginaciones ahora tú coge en una yola que lo coge son seis jarritos de agua que cuando tiene tres cubetas ya ya se está dime entonces usted me dijo de tanto de cámara que usted había una experiencia fuerte como que se escuchaba como el diablo ahí dentro el mismo infierno tú escucha ahí adentro después que tú vas que tú pasa de cabeza de toro para allá porque yo te digo cabeza de toro porque ya yo conozco la costa entera yo soy vendedor en meliá meliá caribe palma real bichirri sol barceló barceló premium yo domino cinco idiomas básicas pero la domino bien para mi trabajo lo que tiene que ver con la artesanía típica dominicana y todo tipo de comida del mal en cualquier lugar de la república dominicana sí tú sabes dónde quedan los puntos pero después que tú te montes en una yola a ti te agarran y te dan la vuelta y en ese muro que ahí está la herradura y tú cruza atrás y detrás de esa loma y hay una playa que se llama el valle donde está chakira que tiene chakira su cabaño y tiene julio iglesia terreno que está playa el valle de aquel lado ahí está el tree house la casa de los árboles y está el cable car el teleférico que está para allá a ti te agarra y te monta en una yola aquí a las 10 de la noche con una luz es prendida y dos tragos de rombo en la cabeza porque que se monta ahí tiene que ir huqueado obligado y te dan la vuelta y cuando te sueltan allá te dice llegaste a puerto rico y sale tú huyendo por ahí para arriba la carretera arriba loco y pico y si te ahogaste y se ahogó camino a puerto rico camino al valle ahí dando la vuelta porque eso no es lo duro lo duro es que este hombre que dice que tienen cojones lo duro es cuando tú te monta aquí a las 12 de la noche en una yola y te amanece y esta hora del día y tú todavía está mal adentro que tú no ha llegado aparte ni nada y tú lejos de tu cama y lejos de todo mi familia ni nadie y tú en que está allá adentro dice el primero que se caga el primero que le mareo tíralo para abajo que tú no tienes amigos y a gente ni hermano ni a nadie que lo tiren para el mar que te tiren para abajo que te coman tibu y queso que te coman la gente eso es nada hay por qué razón porque porque no quieren gente que haga bulla gente que no haga que no que no coopere que no saque agua con el jarro que no vaya callado al capitán le dicen ahí el único que sabe el capitán el capitán lleva su hierro en algún momento hubo alguna persona que dijo que si no colaboraban o algo que lanzar una persona yo siempre ha sido persona de cojones a mí nunca han intentado conmigo porque yo siempre ha sido un hombre de coraje soy flaco pero mi papá me enseñó a eso yo soy un hombre respetado tú me está entendiendo tengo mis enfermedades como tengo enfermedades me ha detenido de la calle pero ahí llegaron agarrados por el cocote espérate espérate eso no fue el trato eso no fue el trato que no más te dio aquí adentro pero aquí nadie va a tirar nadie que no más te dio estamos en la guerra estamos tirados eso no es así y si hay que tiramos arrodillado y está cansado yo lo tiro por él yo llegué a salvar dos personas en ese caso porque yo nunca he servido para hacerle daño a nadie júralo que querían tirar dos personas para abajo porque lo veían como al menos como como tiene como persona cansado que ya tan tan que el salitre lo tiene con los labios tú sabes que los labios se destrozan a ti tú sabes que las pestañas se te van tú pierdes la pestaña y salitre no sabes que el ojo se te pela pelado tú sabes que eso ahí se te pone a ti rojo que parecen esas hojas rojas que candela lo que tuvo estaría abajo y cuando tú te ven esa circunstancia que ya tú no aguanta más la piedra del mal esa piedra del mal corta el agua del mal no se la bebe nadie amarga ya no es a la y amarga entonces cuando tú está ahí adentro en profundidad allá adentro en profundidad oscureciendo llegando la noche de nuevo otra vez que ya te pasó una noche que tú amaneciste verdad entonces tuve el mismo diablo que viene con cacho que dice cómérselo tráguese lo tuve tiburones pasando pasando así que se le meten abajo la yola que sí que sí que si el capitán no es rápido para salirse de arriba te voltean con todo y ya comete de una vez arrojo vivo y un ser humano y una bocada y un tiburón un bocado usted echa una cuchara de arroz de su ver un bocado de un tiburón una cuchara usted dice que de noche se ve como el diablo o sea como se dio esa ocasión que usted lo vio para mí yo vi el mismo diablo allá adentro tú sabes por qué yo vi el mismo diablo allá adentro una porque yo en ese tiempo no sufría de enfermedades yo me vine enfermando de los 48 años en adelante entonces después que me amaneció de la primera noche a la otra noche yo siempre estaba importante en el mar en el esquí yola etcétera etcétera y en la banana pero ya el cuerpo mío se me estaba agostando y me sentía que el camino era muy largo al llegar la otra noche ya cuando la otra noche se acercaba yo le dije adiós tú eres que sabe cuántos días llevan ustedes ya ya vamos para dos para dos ya tenemos un día y vamos para dos noches la noche que salimos el día que pasó para caer al otro día al otro día porque nosotros llegamos ya en el atardecer al tercer día sentía como sin esperanza ya yo me sentía perdido casi mente al rendirme puede entender pero tampoco nunca le dije a los compañeros que yo me sentí así entonces por momentos sentí que el mal me estaba haciendo un efecto que estaba perdiendo la cabeza y que la podía perder pero yo volví recapacitado y me echaba agua por encima agua por la cabeza tú me entiendes la camisa tuve que quitármela porque estaba botando el cuero desollado y así como yo estaba había mucha gente también me entiende entonces hay gente porque yo estaba allá adentro abajo el agua yo veía unas sombras negras que venían que la veía clarita que eran gente y no te estoy hablando de que yo iba y que yo iba con sustancias prohibidas que yo iba con droga en la cabeza etcétera etcétera yo no consumía esa vaina ni jodía con nada de esa vaina yo lo que bebía era rombo tampoco bebí rombo en ningún momento no fumaba cigarrillo tú me entiendes porque yo estaba jovencito con mi apogeo pero yo veía el mismo infierno en el agua tú me entiendes de un momento a otro salió una cosa volando arriba del agua entendiste una cosa increíble que tú tienes que verlo para tú creerlo eso tú tienes que verlo con tus ojos verlo ahora yo lo único que te puedo decir a ti con los años que tú tienes y quizás tú tienes un chamaquito y él con los años que tiene y alguien que quizá vea este estos resultados que mejor que siempre plátanos república dominicana y no coge para puerto rico en yola no coge para puerto rico en yola mejor que siempre plátano mejor pídale una limosna que usted crea que pueda dársela porque ahorita más tarde hay esperanza cuando viene a ver usted que se la va a dar él entonces qué pasó con ustedes en ese viaje en yola se van ustedes llevan dos días usted se siente sin fuerza en nosotros llegamos a la costa del área de puerto rico cuando nosotros llegamos a la costa del área de puerto rico que el capitán nos dijo llegamos a tierra de puerto rico pues nos tiramos mala gente tierra afuera nos tiramos para afuera pero cuando nosotros nos tiramos de aquel lado a mano derecha había unos militares ahí y no caigan atrás de una vez en una yola se paran y cogían atrás de nosotros y nos interceptan allá afuera nos agarraron a toditos nos agarran porque nosotros íbamos cansados nosotros estábamos cansados no podíamos correr de toda esa gente que se fueron allá nada más se quedan dos 2 2 de toda esa gente que nos fuimos nada más se quedando 2 chamaquitos uno de allá mismo de allá de la isabela y otro que de los alcares se quedan allá pero después los capitanes nosotros a todos nos agarran pero al al chino lo mandan para china al holandés lo mandan para holanda y a nosotros nos portaron para acá para república dominicana entonces ya y tener tuve una comunicación con la persona que usted iba a llevar a puerto rico yo no tuve más comunicaciones con ninguna de esa gente yo de ahí cuando salí de ahí el hermano mío yo salimos de ahí de la victoria de ahí de santo domingo cogimos para villaltagracia y de villaltagracia yo cogí otra vez para su suba puerto plata a donde yo estaba entonces ahí usted se resignó los viajes cómo fue esa experiencia para usted la experiencia del viaje a puerto rico ese fue uno de los primeros pasos que yo di en mi vida y yo decidí arrepentirme yo decidí arrepentirme de eso yo decidí no volver a intentar con esa cosa aunque usted pero usted llevaba con la llevaba la mentalidad de quedarse en puerto rico yo llevaba la mentalidad de quedarme allá y tratar de progresar como otros lo han hecho tirar para adelante entonces además lo que se buscó también con el trabajo con el trabajo que usted iba a llevar a la persona exacto le dieron 150 usted tiene ese dinero cuánto te gastó en ese proceso haciéndola yo y todo eso y yo no me recuerdo cuánto gasté yo sé qué me quedó dinero en los bolsillos pero no muchas cosas me quedan 30 mil y pico los bolsillos ya últimamente tú me entiendes pero y qué dice usted porque en ese tiempo 30 mil y pico no porque tú sabes que yo lo que hice fue que en el área de esos subos puerto plata hablé con el italiano que era que era dueño del local al de tamaño y él me dio el local a tres mil pesos mensual que eran 100 pesos diarios entonces yo le pagaba cada 15 días ok entonces por adelantado entonces yo ahí agarré me puse una cafetería para mí mí a personal entonces el puerto de chelones le cogí el puerto de chelones a un tanto por ciento entonces ya yo estaba administrando las dos cosas el negocio y los chelones abajo entonces ahí comencé creciendo entiende qué mensaje le envía a usted a la juventud que no está mirando sobre eso desde los viajes en yola que qué consejo usted le da sobre eso a todas las personas que son jóvenes a todas las personas que son jóvenes yo le aconsejo como un amigo y como un hermano ciudadano de todo corazón la vida es un combate hoy sí mañana no hoy sí mañana no si quieren si quieren si quieren a cualquier hombre que tenga los pies sobre la tierra hoy en día hombres o mujer joven porque un viejo no lo va a hacer trabajen sean humildes aléjense de los vicios de los vicios porque los vicios me da entender que sacan fuera de combate te llevan a un a donde tú no sabes dónde tú estás y que no se lleven de todo tipo de amigos porque los amigos de una manera u otra hay que tenerlo pero hay amigos que te meten a ti a la profundidad sin tú darte cuenta entonces tú tienes que llevarte principalmente de tu padre el que te quiere no te quiere ver el mal camino eso tiene que ser lo último que puede pensar un hombre joven o una mujer joven montarse en una yola para correr 25 30 kilómetros porque de ahí para allá usted como puede haber una langotica chiquita que usted la va a pecar y se la va a comer puede haber ahí mismo a la orilla un tiburón con más de 300 años que cada vez que pasa un año echa una carrera de dientes entonces si usted una persona que usted humilde tiene un corazón humilde usted vino dispuesto a luchar y dispuesto a tirar para adelante y dispuesto a no hacer las cosas mal hechas usted no tiene que irse para puerto rico en una yola eso puede ser lo último que puede pensar un hombre joven yo le doy el consejo que si quiere si quiere cuando alguien le hable de irse para puerto rico en yola dígale muchas gracias y que vayan de su padre o vayan de su madre y le diga que usted opina mami fulano o fulano un tal fulano me estaba invitando a puerto rico que la mamá le va a decir tú eres bachiller o tú es profesional tiene tal carrera ponte a trabajar en el camión de la basura también tratando hasta que haya una plaza mercante en tu área para que tú sigas para allá porque tú puedes hacer dos años en el camión de la basura tú puedes hacer dos años recogiendo hojas aquí en la playa tú puedes hacer dos años limpiándole la casa a un amigo hasta que llegue tu momento eso es así que mi gente para la segunda parte que también fue millonario dos veces una historia muy interesante estamos activos en el grey tv gracias por ver el video gracias por ver el video